El moderno hospital para la atención de animales fue inaugurado en Ibagué con recursos públicos. En él ya se recuperan numerosas mascotas que han sufrido accidentes o que estaban abandonadas. Cinco días hospitalizado completa Giordano, un perro que fue atacado por una culebra talla X cuando caminaba con sus dueños por una finca en Ibagué. Giordano llegó a este hospital con una herida mortal. Llegó básicamente con depresión, una inflamación muy marcada, sangrado, hematomas de la extremidad plebiana derecha. La mordedura de la talla X puede ser letal. Este beagle corrió con suerte. En pocas horas consiguieron el suero antiofírico y ya empezó a caminar. Los doctores están encima de los animales atendiendo, los pendientes de ellos. A este perro le han hecho de todo, si no, ya era muerto. Para fortuna de Giordano, la Universidad del Tolima inauguró el hospital más moderno en Latinoamérica para la atención de animales. Tecnología de punta, espacios dignos para ellos y atención 24 horas son algunas de sus bondades. No solamente por la infraestructura física que tiene, sino también por la infraestructura tecnológica y por los servicios que presta. Este hospital fue reconocido por la Procuraduría General de la Nación como modelo en el manejo de los recursos públicos. De una obra que estaba suspendida por más de dos años, más de 6 mil millones de pesos que estaban a punto de perderse y logramos con un trabajo exitoso, transparente, responsable por parte de toda la comunidad universitaria, recuperarlo y entregarlo con una inversión aproximadamente de 10 mil millones de pesos. En este hospital reciben todo tipo de animales, incluso si usted auxilio a alguno en la calle. Aquí será atendido sin costo y si está afilado al CISBEN, el valor de la atención también se ajusta a su nivel económico. Dos de la tarde.